2 de octubre de 2023, Santos Ángeles Custodios, patrono de la Policía Nacional, Ángeles Azules, servir es su divisa. Su Majestad el Rey sigue con la ronda de contactos para la posible investidura de su lanchidad Antonio, el fraudillo que desenterró a Franco. Y claro, no acuden pues eso, los que está claro que van en contra del mismo, los de Juntz, los de PNV, los de BNK y los de Sumar, toda la quinca ya. Dios nos pide confesados, aupa, siempre aupa.